No puede ser, se me escapó, se fue como un suspiro apagando mi razón Y ahora ya no creo en nada, la busco aquí en la habitación Su ropa en el armario conserva su olor, apuntalando mi nostalgia Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me entoja eterna, no me siento jamás de ser feliz Si ella no está, si me falta el ruido Si me falta el ruido Lo que hace es que yo sigo aquí, buscando los motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí, en cada canción, no logro imaginarme un cielo aún mejor Que su trasluce en la ventana Me da su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me entoja eterna, no me siento capaz de ser feliz Si ella no está, si me falta el ruido No me siento tan grande esta casa sin ti, mi alma siente un gran vacío Pasos, pasos, pasos y sobrese en el pasillo Y es que a mí Ya se falta el ruido Jamás pensé que tu ausencia No hubiera tanta presencia Ya no mató este silencio Silencio Quiero escucharte mi corazón Quiero escucharte mi corazón Quiero tenerte a mi alrededor Ya no aguanto este silencio 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 Quiero escucharte mi corazón Es imposible vivir del recuerdo Yo no aguanto este silencio Mario la fe de esperar Ese ruido latente en mi corazón Ya no lo puedo arrancar Te juro estoy convencido Una cabeza me olvidó En mí estarás para siempre